Sí, esta es una gran pregunta de Connor. Pensamiento sobre el contragolpe generado por el efecto Cardano pidiendo 750k ADA por 24 episodios de podcast. No creo que estén en realidad pidiendo una cantidad de dinero irrazonable, dado lo que están haciendo, sus habilidades y lo que ellos proveen. Pero el hecho de que la gente esté hablando sobre ello y preguntando realmente por qué esto es bueno para el ecosistema, es un muy buen ejemplo de la eficacia de gobernanza. Así que si este es el nivel de escrutinio que la gente va a tener para conseguir dinero, significa que el sistema está funcionando bien y con el tiempo nos meteremos en un flujo y la gente será capaz de conseguir lo que necesita. Es una negociación y es genial que simplemente estaba esta suposición de que debido a que son el efecto Cardano se les va a pagar. Lo mismo para nosotros. No hay una suposición de que solo porque soy Charles Hockison y está ahí el Global, que vamos a obtener la renovación del contrato para construir Cardano. Vamos a luchar por ello y creemos que tenemos un gran argumento de las cosas que vamos a hacer y va a ser un pedido muy razonable. Pero al mismo tiempo la comunidad va a hacer preguntas y van a hacer con nosotros exactamente lo mismo que están haciendo con el efecto Cardano. Anticipamos completamente eso. Estamos preparados para ello. Y así es como debería ser. Cada hada que viene del tesoro pertenece a toda la gente Cardano y es su decisión cómo usarlo para cultivar mejor el ecosistema, mantener el ecosistema y mantener el ecosistema estable para que pueda lograr los objetivos para los que fue creado el ecosistema. En el mundo desarrollado, la reducción de fricción comercial y en el mundo en desarrollo, lograr identidad económica para todos. Hay ciertas cosas en el biel de infraestructura, como por ejemplo, cómo logramos una tercera generación de criptomoneda y hay mucho más que hacer ahí. Y hay un montón de proyectos para hacer. Desde explicar y educar la infraestructura en la parte superior del protocolo, cosas de segunda capa. Y la comunidad en su conjunto tiene que ordenar todo eso y el objetivo de Voltar es dar a la gente las herramientas necesarias para hacer eso y ahora mismo todos estamos aprendiendo entre nosotros. Así que en última instancia es una cosa muy positiva y esta conversación, cuando converja, creo que será un modelo para que otras personas sigan.